Hola chicos y chicas de Youtube, hoy les traigo un nuevo video tutorial con Tedani19 Y creo que me falta uno, pero no me estoy acordando, no, creo que no me falta ninguno, bueno, si me hace falta, lo siento, pero vayan al canal que está abajo en la descripción Y bien, vamos a explicar lo que sería toda la información de la ARMY, ya como muchos saben, me comentaron, o sea, apenas subí el video, muchos no entendían nada, me estaban comentando Qué es lo que está pasando aquí, qué es esto de ARMY, que no entiendo nada, no sé lo que está pasando Así que yo vengo el día de hoy a explicarte qué es lo que va a pasar con la ARMY, qué es todo esto, qué es lo que he creado Porque al final lo he creado yo, o sea, hemos reunido a un grupo de Youtubers, todo ha salido de mi parte, ha salido de mi idea, he estado planificándolo casi un mes Y pues el día de hoy ya lo podemos dar oficialmente, qué es la ARMY, qué es lo que vamos a estar haciendo Primero, para empezar, hay que dejar claro que solamente somos un grupo de Youtubers, los cuales quieren colaborar de Minecraft Pocket Edition O sea, todos subimos MCP, todos subimos el mismo contenido, todos subimos así shaders, series, cada quien tiene sus cosas Y pues me parece que es una buena idea, una iniciativa que de hecho creo que Minecraft P, en el mundo de Minecraft P, nadie la tiene aún O sea, crear una ARMY que es como un grupo, el cual va a estar colaborando en distintos videos, creo que eso todavía no se había creado Y pues yo tomé la idea, me pareció una buena iniciativa, la cual podíamos realizar Y no, no es como muchos pensaban, que muchos me decían que si puedo entrar en la serie, que si puedo estar en esto, calma O sea, no es una serie, es más que una serie, pero si vamos a tener una serie, es un poco complicado, pero ya lo voy a explicar el día de hoy Y dos puntos importantes, muy importantes, primero, vean el video completo porque voy a dar toda la información Segundo, ninguna persona va a poder entrar, o sea, ningún suscriptor va a decir que, oye, que yo quiero estar, bro O sea, la cosa que estoy incronizando es solo de Youtubers, solamente de personas que hagan videos de MCP Y pues personas que yo he querido, que me parece que tienen buen contenido Y por eso tenemos 5 personas, mi idea es ir poco a poco implementando más personas, más gente A esta ARMY para que vaya creciendo lo que es el mundo y la comunidad de Minecraft Pocket Edition Tenemos ahora mismo 5 Youtubers y mi idea es que vayan creciendo mucho más a lo largo del tiempo Pero por ahora tenemos solamente 5 y por ahora no vamos a meter a nadie Ya que estamos tratando de organizar lo que es toda la ARMY, todo lo que vamos a hacer Todas las cosas que tenemos pensadas y luego ya si empezaremos a buscar nuevos miembros Pero por ahora, por favor, que nadie me comente que si puede estar, porque no, no pueden estar O sea, simplemente vamos a estar los 5 Youtubers que hemos comentado Y la otra pregunta más frecuente que me han hecho es que si es una serie Si es una serie, vamos a hacer una serie de la Adventure Army que pronto estará en el canal Que ya se está preparando lo que es el mundo, el lobby, todo eso lo estamos haciendo Con los 5 Youtubers, solamente los 5 Youtubers no va a poder entrar ningún suscriptor A lo que es la ARMY, no va a poder entrar más nadie, solamente nosotros 5 Y posteriormente ya iremos haciendo más series o más capítulos y cosas así Pero por ahora solamente vamos a estar nosotros 5 Si vamos a hacer una serie, todavía no se puede estar Y va a ser solamente de los Youtubers y miembros de la ARMY Otra cosa que estamos pensando es hacer sorteos para ustedes Sorteos que ya vamos a ir comentando poco a poco Y por ahora, el primer sorteo que vamos a hacer el día de hoy Es que queremos empezar a darnos publicidad, por así decirlo En lo que sería Instagram también Así que para que participen en el sorteo El cual va a ser que puedan entrar al grupo de la ARMY Al grupo de Discord, donde vamos a estar todos los miembros Y que puedan hablar con nosotros sin ningún problema Que puedan hablar ahí con nosotros y con los Youtubers Donde vamos a estar más activos Así que para eso tienen que irnos a seguir en Instagram Si no nos siguen en Instagram, no pueden, tienen que ir a seguirnos en Instagram Y comentar en la última publicación de Instagram Participo Y así nosotros podemos ir metiendo a todas las personas que nos vayan siguiendo Y comentando la palabra Participo en la última publicación Pues los estaremos metiendo, como digo, en el grupo de Discord Si no tienen Instagram, créense uno Es súper fácil, solamente inicien sesión Con lo que sería su Gmail o correo electrónico Y ahí ya podrían entrar sin ningún problema a lo que sería su Instagram Nos siguen, comentan la palabra Participo Y ya estarían participando, todo va a ser por Instagram Las dinámicas vamos a hacerlas por Instagram Así que es muy importante que nos sigan en el Instagram del ARMY Que lo van a tener acá abajo en la descripción Aparte de esto, no solamente va a ser una serie También tenemos pensado en hacer colaboraciones jugando Skyward Jugando Skyblog, además colaboraciones Y en las cuales ustedes también van a poder participar Dinámicas en las cuales vamos a grabar con suscriptores Pero todo eso va a ser, como digo Por el Instagram del ARMY Donde vamos a avisar todo y absolutamente todas las novedades Que vayan pasando, los canales, los videos Que vayamos subiendo cada integrante, van a estar por ahí Por Instagram, vamos a estar súper activos Respondiendo todos sus comentarios Así que es importante que nos sigan Como siempre digo Y bueno, básicamente eso Tenemos pensado hacer también colaboraciones en Skyward En Skyblog Yo personalmente no soy mucho de jugar Skyward Pero bueno, lo podemos intentar Con los miembros de la ARMY Además de hacer series o dinámicas también De construcciones y todo eso Ya van a ver que vienen un montón de cosas Apenas lo estamos ya planificando Ya tenemos preparado lo que es la primera serie Y el lobby, todo eso Tenemos preparado a los miembros Así que esta fue lo que es la presentación El día de hoy De la ARMY Todas las preguntas Me la pueden dejar igual acá abajo Pero no quiero que me dejen preguntas Que ya he respondido Como por ejemplo La más típica que va a llegar aquí todo el mundo Yo puedo participar En la serie que vas a hacer Ya te he dicho que no No me lo preguntes Si me lo preguntas Baneado Y bueno, nada gente Un video corto No voy a hacer el día de hoy Saludos Los saludos del video pasado Van a estar mañana En el video de mañana El día de hoy no voy a hacer saludos Ya que esto lo estoy grabando apenas Acabo de subir el video anterior De Daniland Que si no lo has visto Lo pueden ir a ver Que es el video anterior Y yo por acá me despido gente Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós El que no me siga en Instagram Y no siga a la ARMY en Instagram Reportado Baneado Vaya A seguirme en Instagram Adiós 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 ¡Ale!